Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de agosto de 2017 y esta es la información. La escala consolida la tendencia en crecimiento del empleo y en el avance de la economía local. Fortalecen el gobernador Marco Mena y el director general del IMSS, Miquel Arriola, estrategia de trabajo en beneficio de los derechohabientes. El patronato de Feria de Tlaxcala tiene nuevo presidente. Más adelante le informaremos de quién es la responsabilidad de organizar la fiesta más importante del Estado. En los deportes se integran nuevos talentos al Centro de Desarrollo de Tiro con Arco. En información nacional destaca secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong disminución de delitos en Durango durante 2017. En información internacional Estados Unidos advierte que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte necesita cambios de fondo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es José de Jesús Hernández y a nombre de mi compañera Carla Chumacero, quien es titular de este espacio y también de quienes realizan esta producción, le deseamos muy buen día y le agradecemos que nos acompañe desde tan temprano en los próximos 60 minutos. Le vamos a tener la información del Estado, pero también del ámbito nacional, internacional, así como la cultura y los deportes. Rápidamente le recordamos que usted nos puede seguir en vivo a través de nuestra página de Facebook, en donde nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí también puede hacernos llegar sus dudas, comentarios, saludos y tal vez sus sugerencias. ¿Qué le parece si comenzamos con la información? Y de acuerdo con los pronósticos emitidos para las próximas horas en Tlaxcala, se prevé cielo nublado por la tarde, ambiente cálido. Además, también existe la probabilidad, para que usted lo tome en consideración, de que se presenten lluvias con intervalos de chubascos que podrían ser de 5.1 a 25 milímetros, así como viento del este y noroeste de 15 a 30 kilómetros por horas, con algunas rachas, así lo informa la dirección local de la Comisión Nacional del Agua. Además, también le informamos que la temperatura máxima para el día de hoy será de 22 grados y la mínima de 14. Para el estado vecino de Puebla, las mismas temperaturas, máxima de 22 y una mínima de 14 grados. Para el estado de México, máxima de 19 grados y una mínima de 12. Y finalmente, Hidalgo, máxima de 20 y una mínima de 14. Y vamos de lleno a la información, en Tlaxcala, por cada punto que avanza la economía local, el empleo formal crece tres puntos, un dato muy importante. Esto se refleja y refleja la consolidación de la tendencia a crecimiento que registra la entidad. Así lo dio a conocer el gobernador Marco Mena al acudir como invitado al Consejo Seccional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. En Tlaxcala, por cada punto que avanza la economía local, el empleo formal crece tres puntos, lo que refleja la consolidación de la tendencia de crecimiento que registra la entidad. Dio a conocer el gobernador Marco Mena al acudir como invitado al 18º Consejo Seccional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Ante representantes de las 36 secciones del país que integran la organización sindical, el gobernador Mena destacó la cercana labor que lleva a cabo el gobierno federal con el IMSS y con su sindicato en beneficio de los derechohabientes y trabajadores. El IMSS es una institución emblemática y querida de México. No se privatizará porque es patrimonio de todos los mexicanos, enfatizó Marco Mena, al tiempo de reconocer el compromiso de los trabajadores del Seguro Social, quienes con esfuerzo diariamente atienden a millones de familias en todo el país. En su calidad de invitado, el gobernador Marco Mena clausuró formalmente los trabajos del 18º Consejo Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con sede en Tlaxcala. Al emitir su mensaje, el diputado Manuel Vallejo Barragán, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, externó que quienes laboran en el IMSS serán aliados en el respaldo de las acciones que impulsa el gobernador Marco Mena en beneficio de los habitantes tlaxcaltecas. En su oportunidad, José Antonio Chávez Hernández, secretario general de la Sección 30 de Tlaxcala, reconoció el apoyo que recibe la organización por parte del Gobierno del Estado para mejorar las condiciones de trabajo de los agremiados. En el evento estuvieron Anabel Alvarado Varela, secretaria de Gobierno, Alberto Jongitud Falcón, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Carlos Méndez Briseño, representante del delegado del IMSS en Tlaxcala, Yamil Melgar Bravo, además de representantes de las secciones sindicales del país. Y vamos a más información con el propósito de generar espacios donde la sociedad conozca y también explore las últimas ideas en ciencia y tecnología. La Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO realizará el segundo café científico, los próximos 18 y 19 de agosto. Esto bajo la temática las ciencias de la comunicación y la comunicación de las ciencias. Se llevarán a cabo las pláticas dinámicas y estrategias de aprendizaje en donde los asistentes podrán, a través de actividades lúdicas, acercarse al mundo de la ciencia. Finalmente, la sede de esta estrategia será en el café 99 Molienda Gourmet, ubicado en el centro de Tlaxcala. Para el 18 de agosto, preste mucha atención, se contempla la conferencia a cargo de Emilio Pineda Sotelo, de la empresa Comunicreando, en donde, bueno, pues él abordará el fenómeno de la comunicación humana y la importancia de transmitir adecuadamente el conocimiento científico con información fundamentada. Las actividades iniciarán a las 19 horas. Para el 19 de agosto se llevarán a cabo actividades como entrevistas, exposiciones de temas y la transmisión de movimiento. Todos comunicamos a través de YouTube y Facebook Live. Las personas interesadas pueden obtener mayor información en el número telefónico 012464652960 con la extensión 3018 o en la página de internet a través del correo electrónico que es el siguiente para que usted pueda tomar nota. Y bueno, pues ahí está la información respecto a este café que vale la pena muchísimo. Ya tenemos la página de internet www.cafecientífico.mx y el correo electrónico, como le habíamos anunciado, a cruz arroba cdcotlaxcala.gov.mx. Nuevamente le reiteramos, a cruz, con Z al final, arroba cdcotlaxcala.gov.mx. En más información, autoridades responsables de la operación del Seguro Popular, bueno, pues convocan a la población asegurada a este programa social a realizar la renovación precisamente de su póliza para acceder a los servicios médicos de la Secretaría de Salud de manera gratuita en Tlaxcala. En este año se vence la póliza del Seguro Popular para más de 263.000 tlaxcaltecas, siendo que el 44% aún no realiza este trámite, el cual permite acceder a los servicios médicos de la Secretaría de Salud de manera gratuita. Hipólito Sánchez Hernández, director del Régimen en Salud, informó que se llevarán a cabo estrategias de reafiliación de manera conjunta con dependencias del sector social. Para que hagamos campañas y jornadas en conjunto, con el afán de llevar los servicios a las poblaciones de los municipios como Huamantla, Pisaco, San Pablo del Monte, etcétera, ¿no? Que son municipios que son estratégicos, que representan una gran cantidad de población y que los padrones tanto de seguridad social o de servicios sociales que manejan ellos como de afiliación, bueno, pues representan una gran cantidad y una oportunidad de esta gente. Entonces están en charlas y se programarán esta estrategia conjunta e integral en unos días más. Al presentar la póliza en las unidades, no solo de Tlaxcala, sino del país, los beneficiarios podrán obtener atención preventiva, pero también curativa. Cuenta con 287 intervenciones que agrupan a más de 1.500 enfermedades, que va desde una gripa hasta una cirugía complicada, puede ser. Entonces trae muchos beneficios para todos los niveles de edades en la familia, para el niño recién nacido, para el niño de 5 años, para el adolescente, para la mujer embarazada, para el joven adulto, para el que es hipertenso diabético. Incluye la consulta, sus medicamentos. En los 27 módulos del Seguro Popular que se ubican en hospitales, centros de salud urbanos y otras oficinas administrativas, puede acercarse de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado y domingo de 8 a 18 horas para hacer el trámite con la siguiente documentación. Póliza vencida, comprobante de domicilio, CURP e identificación oficial del titular. Diana Rivera, Ahora Noticias. ¿Y qué le parece si continuamos con información? Información nacional en donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la disminución de delitos en Durango durante este 2017. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la disminución de delitos en Durango en lo que va del 2017, ya que los homicidios bajaron 60% y los secuestros 78%, mientras que en el municipio capitalino no ha habido un solo secuestro. Al encabezar el evento de acciones para la prevención de la violencia y fortalecimiento municipal, destacó que para que esta seguridad sea duradera, es necesario capacitar a la policía y dotarla de los instrumentos para enfrentar a la delincuencia. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que el país ha logrado en lo que va del sexenio una cifra histórica de inversión extranjera directa de 156 mil millones de dólares, 52% más que en el mismo periodo de la administración anterior. En el marco de la entrega del libramiento ferroviario de Durango, expuso que solo en el primer semestre de 2017, la inversión extranjera directa fue de 15 mil 600 millones de dólares, 8.8% más que la registrada en el mismo semestre del año anterior, lo cual se traduce en más empleo y productividad. El predicamento de los mexicanos se llama salario mínimo, que en 2016 se homologó a nivel nacional en 73 pesos con 4 centavos. Al multiplicarse por 24 días laborales, el resultado es 1.752 pesos con 39 centavos, ingreso que perciben hasta 7 millones de empleados en todo el país. El valor mensual por persona de la canasta alimentaria en zonas urbanas comienza en 1.346 pesos, que puede aumentar en función de los productos como maíz, cereales, carnes, embutidos, lácteos, frutas y verduras. También hay una canasta no alimentaria que incluye gastos de transporte, vivienda, cuidados personales, salud, educación, recreación y vestido, la cual se calcula en 1.371 pesos al mes. Para que un trabajador supere el umbral de pobreza, debería ganar lo suficiente para adquirir la canasta alimentaria y la no alimentaria, que suman 2.717 pesos al mes. El Diario Oficial de la Federación Público el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, que contiene las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores prioritarios en materia del ejercicio, respeto, promoción y protección integral y especial para este grupo poblacional. En México representan un tercio de la población nacional, de ahí que el programa establece el interés superior de la niñez como el centro de las acciones públicas a nivel federal, en cumplimiento con lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México inauguró el ciclo escolar 2017-2018 y felicitó a los estudiantes por haber ingresado a esta casa de estudios, misma que calificó como el motor del desarrollo de México. Al dar la bienvenida a los 36 mil estudiantes de primer ingreso al bachillerato y 47 mil a nivel licenciatura, números históricos en su matrícula, llamó a ser dentro de cada uno de los ámbitos de acción la mejor de las universidades, en donde cada uno se desenvuelva con confianza, respeto y libertad. Y vamos a hacer nuestra primera pausa en Ahora Noticias, pero no se mueva al regresar, le tendremos más información del estado. Ya estamos de regreso nuevamente en esta primera emisión de Ahora Noticias, agradecemos muchísimo que continúe con nosotros en sintonía a través de televisión y también radio, pero principalmente a través del Facebook, en donde ya tenemos algunos comentarios de nuestros seguidores. Queremos agradecer a Isabel Díaz, además de Carmín Cervantes. Ella nos comenta, muy buenos días, saludos a la familia Cervantes Rojas de Ixtulco, Tlaxcala. Un saludo muy fuerte y también un abrazo allá hasta Ixtulco. Muchísimas gracias por vernos y por estar con nosotros en este día con la información del estado y con todos estos temas que tenemos para usted. Y precisamente, ¿qué le parece si vamos a más información? En las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, el gobernador Marco Mena y el director general Mena y el director general Miquel Arriola acordaron fortalecer la atención a los derechohabientes de Tlaxcala. El gobernador Marco Mena y Miquel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de fortalecer las estrategias de atención y seguridad social de los derechohabientes tlaxcaltecas. En las oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México, el gobernador Mena también atestigó el nombramiento oficial del nuevo delegado del Instituto en Tlaxcala, Yamil Melgar Bravo. De esta manera, Marco Mena dio la bienvenida a la entidad al delegado Melgar Bravo, quien a partir de ahora ocupa el cargo en sustitución de Gibran de la Torre González. Durante el encuentro, el gobernador Marco Mena reconoció el respaldo que recibe Tlaxcala por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través del Seguro Social, que se destaca como una institución fundamental para la atención médica en el país. Marco Mena y Miquel Arriola también dieron seguimiento a los acuerdos establecidos en la reciente visita del titular del IMSS a Tlaxcala para fortalecer el sistema de salud pública en beneficio de las familias del Estado. Así, esta reunión de trabajo permitió definir acciones para mejorar la atención y los servicios que brinda el Instituto a los derechohabientes de Tlaxcala. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y vamos a más información. Tras organizarse y también buscar los medios necesarios con las autoridades correspondientes, ejidatarios de San Antonio Huexochitla, en el municipio de Tlaxcala, lograron reforestar más de 50 hectáreas ardidas, convirtiéndolas en un agradable ecosistema en esa región. Por muchos años, los habitantes del ejido de San Antonio Huexochitla, en el municipio de Tlaxcala, se acostumbraron a un paisaje árido y amarillento. Don José creyó que jamás crecería nada en este lugar, pues durante años permaneció abandonado al considerar que la tierra era estéril. Menos imaginó que podría algún día pintarse de verde debido a la presencia de tepetates. El tepetate es como una transición entre la degradación de la roca, que es un paso más, un paso antes de lo que es el suelo. El suelo ya es una combinación de lo que es el tepetate con materia orgánica. Entonces esta es una, como se diría, la parte media entre roca y transición a suelo. ¿Pero qué fue lo que provocó esto? Se origina principalmente porque en años pasados, bueno, los antepasados aprovechaban mucho lo que es la madera de los bosques, entonces pues prácticamente se dejó desnudo el suelo. Tras conocer que este tipo de suelos podrían regenerarse, los ejidatarios tenían la ilusión de reforestar el lugar, pero había un impedimento. Pero la economía no la tiene el ejido porque no tenemos entradas de ninguno. El ejido, la gente se mantiene del ganado y de la agricultura y algunos que salen a trabajar a Clasco, otros en México. Sin embargo, en 2011 decidieron ingresar una solicitud a la Comisión Nacional Forestal, la cual tras estudiar el proyecto otorgó los recursos necesarios a través del programa Compensación Ambiental. En 2012 los ejidatarios iniciaron los trabajos de roturación, construcción de zanjas bordo y preparación de la tierra. La plantación ya de los arbolitos, que en este caso fue el pino sedustrobus, fue en 2013. Podemos decir que ahorita estos árboles tienen una edad de 4 años. Entonces se hizo esta reforestación, se hizo cada 3 metros, determinaron 1.100 árboles por hectárea y en 2014 se hizo la reposición de algún tipo de planta muerta. Afortunadamente en las áreas tepetatosas nosotros tuvimos una sobrevivencia arriba del 99%. Después de 4 años de trabajo constante, los beneficios han comenzado a palparse en las 50 hectáreas que comprenden el ejido. Regresaron algunas especies de la fauna endémica, como liebres y coyotes, además de la anidación de aves y la recarga de los mantos freáticos. La aridez del tepetate quedó atrás. Hoy se puede apreciar el verdor de un nuevo bosque y los ejidatarios no pierden la esperanza de que en unos años más, las futuras generaciones puedan beneficiarse de sus servicios ambientales. Esperemos que con la reforestación y eso, el clima se establezca un poco mejor y nos vaya bien a todos. Este es un claro ejemplo de que somos nosotros los únicos responsables de cuidar o destruir nuestros ecosistemas. ¿Tú qué decisión tomarás? Con imágenes de César Vázquez, edición de Régulo Carro, Maritz Hernández, Ahora Noticias. Vaya, pues muy importante estas acciones, acciones que además cuidan el medio ambiente, estas acciones que se realizan allá en Huexotitla, en el municipio de Tlaxco. ¿Qué le parece si continuamos con más información? La Clínica de Especialidades Dentales de Apisaco, la cual se ubica en Santa Anita, Huiloac, ofrece diversos servicios dentales a la población y vamos a conocerlos. La Clínica de Especialidades Dentales de Apisaco, la cual se ubica en Santa Anita, Huiloac, otorga atención con servicios que contribuyen a evitar enfermedades y problemas bucodentales entre la población. Maribel Landa Román, encargada de la clínica, dio a conocer que en esta temporada de receso escolar es oportuno acudir al servicio dental por la flexibilidad en el horario. Las fichas empiezan a dar desde las 7 de la mañana y los servicios en la mañana es cirugía, parodoncia y odontopediatría. Y en el turno de la tarde el horario es de 1 de la tarde a 6 y solo hay odontopediatría en la tarde como especialidad, pero el servicio de odontología es de varios odontólogos, contamos con varios odontólogos en los dos turnos. Además de servicios básicos que otorgan las más de 70 unidades en Tlaxcala, se hace énfasis sobre las acciones preventivas. Pues están las amalgamas, las extracciones, las obturaciones con resina, las limpiezas, todos esos tratamientos que se dan en cualquier otra unidad. Pues lo recomendable es cada 6 meses y lo mejor es el hábito de cepillar. La póliza vigente del Seguro Popular cubre estos servicios de alta especialidad. Diana Rivera, Ahora Noticias. 8 de la mañana con 26 minutos, continuamos con más información. El gobernador Marco Mena, en uso de sus facultades legales, designó a José Antonio Carvajal San Pedro como presidente del patronato de la Feria de Tlaxcala, quien tendrá la responsabilidad de organizar las actividades que se desarrollarán en la edición 2017 de la fiesta más importante de los claxcaltecas. José Antonio Carvajal San Pedro es arquitecto egresado de la Universidad Cuauhtémoc, cuenta con estudios de maestría en administración y también en políticas públicas y se ha desempeñado como empresario de diversos sectores productivos. Carvajal San Pedro asume el cargo con la encomienda de fortalecer el carácter familiar de la Feria de Tlaxcala y consolidarla como un atractivo más de la entidad. Cabe señalar que la Feria de Tlaxcala se ha construido como referente turístico para el Estado y también presenta uno de los elementos más importantes de la entidad y tradiciones de las familias tlaxcaltecas. En otros temas, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprueba en sección extraordinaria aplicación de multas impuestas al Partido de la Revolución Democrática por parte del Instituto Nacional Electoral. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la forma de ejecución de multas al Partido de la Revolución Democrática impuestas por el Instituto Nacional Electoral por inconsistencias en materia de fiscalización del ejercicio fiscal de 2015. Sí, de hecho, el total es de 663.200.80. Era un acuerdo que estaba pendiente porque el partido había solicitado la no ejecución de esta multa. Nosotros enviamos la consulta al Instituto Nacional Electoral si había la posibilidad de que no se ejecutara, pero el Instituto Nacional Electoral respondió a nuestra consulta y nos dijo que se tiene que ejecutar. Por lo tanto, ya se materializó. El recurso será descontado en parcialidades de septiembre a noviembre de 2017 de lo que percibe el organismo político, aunque el partido aún podrá interponer otro recurso al acuerdo si así lo decide. Se va a hacer en tres parcialidades de septiembre a noviembre de 2017. Se va a estar reteniendo este recurso al partido político. Bueno, todavía existe la posibilidad, efectivamente, ya es una determinación del partido político a partir de que se le notifique el presente acuerdo. No estuvo en la sesión, por lo tanto, el secretario tendrá que notificarle de manera personal al representante. Dentro de la misma sesión se designó al personal que atestiguará la celebración de las asambleas municipales constitutivas de la Organización de Ciudadanos Impacto Social Sí, que certifique los actos, acuerdo en el que se establecieron los lineamientos para oficializar las asambleas. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Y hemos llegado a la media de este noticiero, por ello vamos a hacer nuevamente una segunda pausa, pero al regresar, ¿qué desea? Tendremos más información del Estado, el ámbito internacional, la cultura y también nuestro país. Ya estamos de regreso en esta primera emisión de Ahora Noticias. Qué gusto da que usted continúe con nosotros en sintonía, sobre todo a través del Facebook. Nuevamente queremos agradecerle, si usted nos sigue a través de la página Sistema de Noticias Clascala, y agradecer también a quienes nos han escrito en esta mañana, sobre todo al usuario Bangarang. Saludos y felicitaciones a Coracid, además de Leonardo Pétez Herrera, que nos comparte un comentario respecto a la sección especial que le presentábamos hace unos minutos de lo que se realiza en el municipio de Tlaxcala. Agradecemos muchísimo estos comentarios, los estamos tomando en cuenta. Y finalmente la usuaria His Yeri, que también nos sigue a través de este portal de Facebook como Sistema de Noticias Clascala, y le hacemos la invitación. Todavía tenemos unos minutos más de información, así que le hacemos la atenta invitación para que nos haga llegar sus dudas, comentarios, saludos y sugerencias. Y qué le parece si continuamos con más información. Si usted está interesado en cursar alguna de las 10 especialidades que ofrece el Centro de Capacitación para el Trabajo Número 82 o el CECATI, bueno, pues preste mucha atención porque aquí le presentamos los detalles. El 21 de agosto inician las clases en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 82 en Tlaxcala, para los alumnos que cursarán las 10 especialidades durante el ciclo escolar 2017-2018. Matías Pérez de la Cruz, director del CECATI, dio a conocer los cursos dirigidos a mayores de 15, quienes aprenderán oficios que les ayudarán a emprender su propio negocio, incorporarse al mercado laboral, continuar con sus estudios o como apoyo a su familia. Alimentos y bebidas, en asistencia ejecutiva, confección industrial de ropa, contabilidad, dibujo industrial y arquitectónico, inglés, estilismo y bienestar personal, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales e informática. En esas 10 especialidades iniciamos cursos. En algunas, en la mayoría, los tenemos en los dos turnos. Turno matutino, que es de 8 a 12 y de 12 a 4, y el turno vespertino, que es de 4 a 8. Las inscripciones estarán abiertas hasta que se llene el cupo determinado para cada curso. Hay especialidades que solamente admiten 15 y hasta 25, que es el máximo de estudiantes que podemos tener por grupo. Entonces va a depender de esa parte cuando cerramos las inscripciones. Todos son copias. Estamos hablando de acta de nacimiento, del último certificado de estudios. Si no se cuenta con certificado, con alguna boleta que acredite esos estudios, su CUR, tamaño carta y su comprobante de domicilio, así como una fotografía de tamaño infantil para su credencial. Más información acude a las instalaciones en calle Hidalgo, número 32, Colonia Centro de la Ciudad Capital, o marque al 4626563. Diana Rivera, Ahora Noticias. Continuando con más información, para el ciclo escolar 2017-2018, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas reforzará sus estrategias de fomento a la lectura en los 139 centros distribuidos en todo el Estado. Para el ciclo escolar 2017-2018, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas reforzará sus estrategias de fomento a la lectura en los 139 centros distribuidos en todo el Estado. El coordinador estatal de la Red, Noé Ortiz González, destacó que la intención es que los estudiantes, además de realizar su búsqueda cotidiana, se interesen por otros textos. Recordemos que a la biblioteca llegan después de su enseñanza normal, van a la escuela, hacen su educación formal y a las bibliotecas llegan a concluir parte del estudio, de la investigación que les están dejando sus maestros. Y también, por qué no comentarlo, es parte ya de una recreación, porque se vive un concepto de sociabilidad. Los niños llegan a socializar con otros niños y cuando se involucran los papás en las diferentes actividades, pues hay integración inclusive. Para una lectura de consulta, investigación o recreativa, el acervo bibliográfico de toda la red está completa, resaltó Noé Ortiz. Por ejemplo, la biblioteca central tan solo nos maneja un acervo de alrededor de 32 mil volúmenes. En la sala infantil tenemos cerca de 3 mil, o sea, material hay para trabajarlo. Y en las bibliotecas municipales y de comunitarias, el acervo bibliográfico infantil también es considerable. Las más pequeñas nos llegan a tener de 250 a 300 libros en área infantil, aparte los de consulta y aparte los de sala general. Entonces, material tenemos y tenemos para trabajarlo todo el año. Además de esta estrategia, mejorarán en las personas que asisten a las bibliotecas el desarrollo de habilidades digitales, a fin de que realicen una búsqueda eficaz y completa. Adán Morales, Ahora Noticias. Y vamos a más información ahora del ámbito internacional, porque el gobierno de Estados Unidos advirtió que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte necesita cambios urgentes. Estados Unidos advirtió el miércoles que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte necesita cambios de fondo. El jefe negociador estadounidense transmitió la preocupación al presidente Donald Trump, quien había considerado que el acuerdo era un desastre. En la primera ronda de conversaciones en Washington, los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá coincidieron en la necesidad de actualizar el acuerdo, firmado en 1994, y que abolió las fronteras aduaneras en América del Norte e impulsó el comercio regional. Rusia calificó el miércoles de inaceptable la amenaza de una intervención militar esgrimida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela. Labra avisó la afirmación en una rueda de prensa junto a su homólogo boliviano, Fernando Guanacuni Mamáñez. El pasado viernes, Trump mencionó una posible opción militar para resolver la crisis en Venezuela, donde las protestas contra el presidente Nicolás Maduro han calzado 125 muertos en cuatro meses. El Congreso Nacional de Chile inauguró la exposición Centenario de la Constitución Política de México, la cual consta de paneles donde se explica la historia de la Carta Magna Mexicana. La muestra, que fue montada en el hall mezanina de la Cámara de Diputados, fue inaugurada por la presidenta del grupo interparlamentario chileno-mexicano, Andrea Molina, y por el jefe de Cancillería de la Embajada de México en Chile, Armando Arriasolo. Es tremendamente importante para nosotros el poder recibir esta exposición de la Constitución porque estamos en un momento relevante, o sea, celebrar 100 años de esta Constitución para nosotros también significa el poder recorrernos, ¿cierto?, en la historia de lo que ha sido México. La exposición estará abierta hasta finales de agosto para ser recorrida por diputados, senadores y quienes visiten el Congreso Nacional de Valparaíso. G-Network es la décima conferencia internacional de negocios y turismo LGBTI, en la que cerca de 30 empresas mostraron en Buenos Aires su oferta en destinos turísticos tolerantes de América Latina. La convención comenzó el pasado martes y se desarrollará hasta el próximo viernes, con cerca de 1.500 asistentes que acudirán a las 37 ponencias, que impartirán 48 conferenciantes, provenientes de 17 países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. G-Network es una de las actividades más importantes que se enmarca dentro de Buenos Aires Diversa, la celebración del colectivo LGBTIQ, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, en la capital argentina, que contará además de intervenciones artísticas y culturales en diferentes puntos de la ciudad. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela inició hoy un proceso de auditoría de registro de electores que acudirán en un mes a los comicios para elegir a los 23 gobernadores del país. La directora de la Oficina Nacional de Registro Electoral, Amelia Alter, detalló ciertos números del proceso. Este día estamos recibiendo 18 organizaciones con fines políticos de 22 organizaciones que fueron convocadas. Son los técnicos de los partidos políticos los que hoy nos acompañan. Ellos han recibido con anterioridad la data que contiene el registro electoral con el corte del 15 de julio. Este registro asciende a 19.854.437 electores y electoras. Vamos a continuar con más información. Con recursos federal y estatal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano destinará para el segundo semestre de este año 9 millones de pesos para la construcción de cuartos adicionales y también conocidos como rosas. Esta estrategia es para combatir el hacinamiento entre las familias. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano destinará para el segundo semestre del año 9 millones de pesos para la construcción de cuartos rosas, estrategia para combatir el hacinamiento entre las familias. El delegado de la CEDATU en la entidad, Sergio Pintor, destacó que es un programa donde existe una mezcla de recursos entre el gobierno federal y estatal. Bueno, pues esperemos que en agosto los resultados de INEGI ya nos reflejen los avances, cuando menos que fue el objeto de cuartos adicionales en el tema de hacinamiento. Esperemos que resulten ya abatidos los niveles que teníamos en 2016. Además de elevar su calidad de vida, con estas obras se busca reducir los factores que detona la violencia de género e incluso los embarazos entre niñas y adolescentes. Hay casos verdaderamente conmovedores y sobre todo que permite un mejorar o un mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores, pero también ayuda a combatir el tema de violencia intrafamiliar, que está bien determinado, que sí es una buena solución para este problema social. La meta para este año es construir al menos 1,448 cuartos rosas para familias de bajos ingresos, a fin de que niñas y adolescentes puedan tener un espacio propio y libre al interior de su mismo hogar. Los municipios prioritarios para la construcción de estos espacios son San Pablo del Monte, Huamantla, El Carmen Tequesquitla y Tlaxco. Adán Orales, Ahora Noticias. Y vamos a continuar con más información. Las condiciones climatológicas que se presentaron en los últimos días mantienen en precaución a productores de diversas zonas. Así lo detallaron algunas autoridades estatales. Las condiciones climatológicas que se han presentado en los últimos días han beneficiado en lo general los diferentes cultivos sembrados en el territorio estatal. dio a conocer en entrevista el presidente de la Central Campesina Independiente, Claudio Flores Espina. Señaló que el exceso de humedad ha provocado algunas afectaciones, principalmente en regiones de cañadas, en cultivos de maíz criollo, trigo y cebada. Pues mira, la zona que va más adelantada es la zona desde Ciclaltepe, digamos hasta por Tocaclán, toda la región de Acalcuna aparte. O sea, toda esa región, como son zonas que de por sí siembran más temprano, pues son las zonas que están más avanzadas y bueno, se habían beneficiado más con las lluvias, se complementó bien el ciclo. A la zona que más se ha visto afectada es la zona nord-poniente, que es desde, digamos, de Clasco, Chaltocan hasta Calpulalpan, toda esa región. Flores Espina planteó que se esperan reducciones en un porcentaje menor en la producción, pero en general el ciclo lo pueden catalogar de regular resultado del temporal. Sí, va a haber una reducción en cuanto a la cosecha se refiere, si es que sigue el ciclo y lo he dicho en otras ocasiones, bueno, pues el tiempo no tiene palabra de honor. De seguir así como va, pues yo creo que le va a ir favorablemente al campo. Refirió que la lluvia es necesaria ya que los cultivos se encuentran en etapa de maduración. Pues ha habido productores que les ha ido bien, sobre todo quienes han sembrado maíces mejorados, pues les ha ido un poco mejor, porque pues es maíz que no tiene problemas de que se caiga, a excepción del maíz criollo, que es el problema que traemos con el maíz criollo, que a mucha humedad, pues se cae o se amarilla, y tiene que tener mayores trabajos, ¿no? Diana Zempualteca, Ahora Noticias. 8.45 de la mañana, vamos a nuestra tercera y última pausa, y al regresar ya tendremos mundo deportivo, además de las actividades culturales en el estado. Ya estamos de regreso en esta primera emisión de Ahora Noticias, ya estamos de vuelta con la información del estado, pero antes queremos agradecer nuevamente a quienes nos escriben, y vamos a compartirle más de estos mensajes que nos hacen llegar a través de la red social, Sistema de Noticias Tlaxcala en Facebook. Muchas gracias al usuario Tecal Gesutli Ramos, él nos saluda y nos recibió un excelente día, muchísimas gracias a ti también, un excelente día, y finalmente, Carmín Cervantes, saludos a Viviana Mungía, y a nuestra amiga Magali, que trajo a este mundo una linda niña hermosa, muchísimas gracias y también muchas felicidades, y en especial a todos también quienes no nos escriben, pero nos están viendo y también nos han regalado un like en la transmisión en vivo de este noticiero. ¿Y qué le parece si continuamos con más información? Y vamos al bloque de Mundo Deportivo, sin duda uno de los deportes que mayor aceptación, vamos al bloque de Arte, y bueno, pues ¿qué le parece si conocemos las actividades culturales de aquí de Tlaxcala? Los fantasmas no existen, pero de que los hay, los hay. Con esta metáfora como piso, se desliza por el escenario del Teatro Chicotenca, el Club de los Fantasmas, montaje con el que la compañía Factor Teatro participa en la decimasegunda muestra estatal de teatro. Y el Club de los Fantasmas no es otra cosa más que la escenificación, bastante apegada al original del clásico El Fantasma de Canterville, que narra la trágica historia de un fantasma y su encuentro con una familia humana. El montaje es, sin lugar a duda, lo más redondo que Factor Teatro ha ofrecido en su trayectoria. Hay aquí una historia bien presentada, una buena mezcla de trabajo doctoral y manejo de títeres, además de un imaginativo diseño escenográfico. Actores experimentados y con calidad, una ágil propuesta en dramaturgia de Perla Schumacher, pero fundamentalmente una excelente dirección de escena de Manuel Márquez, hacen del Club de los Fantasmas una obra teatral que satisface todos los gustos. Mayra Rojano Ballesteros, integrante de la Sociedad de Amigos de las Capillas Abiertas de Tlaxcala, AC, invita al concierto de música antigua que se llevará a cabo el viernes 18 de agosto en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ex-convento de San Francisco en Tlaxcala, capital. En la Catedral de Tlaxcala, en la iglesia del ex-convento franciscano, la entrada es gratuita para el concierto de música antigua, que va a ser interpretado por el maestro Alberto Revilla en la tiorba. La tiorba es un instrumento parecido a la UD, pero un poco más grande, y el maestro Edward Charles Pepe en el órgano tubular. El programa está integrado por piezas de los compositores Alessandro Piscinini, Antonio de Cabezón, Juan de Cabaniles, Sebastián Durón, entre otros. Obras del siglo XVI al XVIII interpretados por los maestros en su visita a Tlaxcala. Alberto Revilla tiene una trayectoria de más de 25 años. Aparte de ser músico en guitarra, la UD y tiorba, él trabaja también como compositor, es intérprete y también es bailarín. La cita es el viernes 18 a las 18 horas en el ex-convento de San Francisco en la ciudad capital. La entrada es libre. El Museo Regional INAH exhibe los trabajos de los participantes en el curso de verano 2017. Quienes vivieron, convivieron y disfrutaron del espacio desde otras experiencias lúdicas, comenta la instructora Patricia Torres Águila Rugarte. Tener una experiencia diferente con el museo e incursionar en estrategias de visita y de acercamiento con actividades que implican la observación, la comparación, el reconocimiento de los objetos y la reinterpretación principalmente de estos objetos de maneras creativas. Recetarios, dibujos, fotografías, se muestran entre las cédulas de las piezas museísticas. Hicimos una poesía, también hicimos envejecer unas hojas y eso es lo que a mí me gustó. Me acerqué al taller porque nos da una perspectiva diferente de ver el museo y podemos interpretarla de formas propias. Las y los participantes actuaron, escribieron, entrevistaron, jugaron e hicieron nuevos amigos. Experiencias que esperan compartir el siguiente verano con más participantes. Mientras tanto, dejan su testimonio para ser visto por los visitantes. Museo Regional INAH abre sus puertas de martes a domingo de 10 a 18 horas. Edith López, Ahora Noticias. La película mexicana Las Hijas de Abril, dirigida por Michelle Franco, competirá en la sección Horizontes Latinos de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del 22 al 30 de septiembre próximos. Háblame del novio. ¿La quiere? Sí, la quiero mucho. Yo los puedo ayudar un poco. El cineasta mexicano regresa ahora como director al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con Las Hijas de Abril, tras ganar el premio del jurado en la sección Un Certain Regard. Se trata de una selección de largometrajes inéditos en España, producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. La mitad de los títulos de la sección son primeras o segundas películas. Y vamos ahora sí al bloque de Mundo Deportivo. Y como le comentaba, sin duda uno de los deportes y también disciplina que va teniendo poco a poco mayor aceptación con los claxcaltecas es el tiro con arco. Inclusive ya un seleccionado se está preparando para competencias nacionales. Uno de los deportes que llamó la atención durante el curso de verano del Instituto del Deporte de Tlaxcala fue el tiro con arco. Infantes y jóvenes se interesaron en su práctica, señaló el entrenador Esaú Cerero Maldonado. Ahora espera que quienes hayan mostrado cualidades se integren al centro de desarrollo ubicado en el plantel 01 del Sabinal. Pues bastante, se llama mucho la atención. Ahora esperemos que así como les gusta en el curso de verano, pues los esperamos donde está el centro de formación para que lleven un proceso tanto como competitivo o si no como recreativo. En tanto se define esta incorporación, los que integran el grupo competitivo han mantenido sus entrenamientos en este verano para alistar su presencia en el Campeonato Nacional Indoor. Ahorita cinco, cinco atletas, entre ellos son puros compuestos. Ahorita Recurvo tuvo una baja, pero pues bueno, ahí estamos impulsándola para que vuelva a tomar este aire. Y pues te comento, vamos a darle inicio a nuestro proceso competitivo ya el lunes 21 de agosto. A partir de esta fecha mantendrán sus entrenamientos despertinos los días lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde y los sábados a partir de las 9 de la mañana. Continuando con más información, hablemos de la Feria de Guamantla 2017 que sigue en curso y que sin duda no de las actividades deportivas que llamó mucho la atención fue la participación del Club Off-Road. La Feria de Guamantla fue el marco para la presentación del Club de Off-Road Pilotos Unidos que en su primer año han logrado conjuntar al menos a 35 intrépidos al volante. Mario Luna Fernández, presidente de la organización Habla del Fin que se Busca. Lo que buscamos es que crezca el automovilismo más en Guamantla. Ya a lo mejor tú nos conoces que andábamos antes en otro club, entonces lo hacemos sin el afán de molestar a ningún club. Varios pilotos se acercaron a tu servidor, a la nueva mesa directiva que tengo. Son pilotos que estaban dentro del otro club. Son 14 fechas las que se han programado en el Campeonato Interestatal Centro Sur. La efectuada en parte del trazado usado en la carrera de carcachas del Autódromo Fidesix fue la quinta y contó con la participación de pilotos de la región centro del país. Mira, de aquí del municipio de Guamantla hay varios, la mayoría vienen pilotos de Libres Puebla, vienen pilotos del estado de Jalapa, Veracruz. Al parecer por ahí está un compañero o dos del estado de Oaxaca y un compañero del estado de Hidalgo igual nos vino a acompañar. Una de sus características que tiene el club es que no coartará la libertad de sus integrantes de participar en otras carreras organizadas, lo que dará mayor experiencia de tener presencia en otros trazados. Continúa con más información en temas internacionales. Sin duda Neymar está pasando una buena etapa en su carrera futbolística, ahora al ser nombrado como embajador de la Handicap. El futbolista brasileño Neymar se convirtió el martes en el nuevo embajador de Handicap Internacional, una organización que ayuda a personas discapacitadas de países pobres, así como víctimas de conflictos y catástrofes naturales. El astro fue presentado en una ceremonia en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Neymar pateó un balón desde la Broken Chair, una inmensa escultura que muestra una silla con una pata amputada. La obra del artista suizo Daniel Berset se realizó hace 20 años a petición de Handicap Internacional para reclamar la prohibición de las minas antipersona. Según la ONG, el futbolista se ha interesado desde hace tiempo en los niños que sufren amputaciones. Dejamos los temas deportivos y regresamos al acontecer de Tlaxcala. Tras una alianza entre el gobierno del Estado y también la Embajada de Estados Unidos en México, se realizó una jornada informativa a enlaces de municipios sobre los servicios a ciudadanos americanos. La Dirección de Atención a Migrantes y la Embajada de Estados Unidos en México realizaron una jornada informativa a enlaces de municipios sobre los servicios a ciudadanos americanos. El director de la DAM, José Luis González Sarmiento, destacó que tras una alianza entre el gobierno del Estado y la Embajada, fortalecerán los trámites de atención. En el caso de nuestros compañeros paisanos, migrantes, sus familiares muchas veces necesitan llevar a cabo la certificación de documentos, necesitan a veces la posibilidad de una visa humanitaria, el trámite que tenemos para efectos de localizar a algún paisano, que si bien lo hacemos a través de los consulados, en su momento también puede ser motivo de tener el apoyo de la Embajada. Los trámites que más solicitan los paisanos y sus familias son la legalización de documentos, fondos de ayuda y el intercambio de personas para visitas entre ambos países. Ese es el propósito, para eso está la Secretaría de Relaciones Exteriores, están los consulados, está el programa de Somos Mexicanos, está el programa de Mexicanos en el Exterior, en fin, todo esto establecido en un trabajo interinstitucional para efecto de que nuestros paisanos no estén solos allá, no lo están, están siendo atendidos por los consulados y hay una vinculación de la Dirección de Atención a Migrantes a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Nacional de Migración y obviamente a través del programa Somos Mexicanos. En esta reunión informativa que se realizó en el auditorio de la Secretaría de Gobernación, acudieron secretarios de ayuntamientos, regidores y alcaldes, donde conocieron la vinculación que existe entre la Dirección de Atención a Migrantes con la Embajada de Estados Unidos en México para apoyar a los conacionales. Adam Orales, Ahora Noticias. Y es así como estamos llegando al final de esta primera emisión de Ahora Noticias, agradeciendo que nos haya acompañado y por supuesto, mi nombre es José Jesús Hernández y a nombre de mi compañera Carla Chumbacero, titular de este espacio y de las personas que realizan esta producción, de usted no puede ser, pero que realizan esta magia de la televisión, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y lo esperamos el día de mañana. Que tenga muy buen día.